Seguimos en Conexión de Análisis Entrevista. Es hora de hacer la reflexión de nosotros mismos en la cita con el Dr. Javier Ayasto, especialista en ciencias humanas. Javier, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Aquí de nuevo. Y hoy, platicando acerca del último momento, la etapa del reconocimiento en la aceptación en el duelo. Según la doctora Elizabeth Kubler-Ross, esta es la última etapa. La etapa de la aceptación en el proceso del duelo es la fase en la que la persona comienza a aceptar la realidad de la pérdida y a encontrar una forma de seguir adelante con la vida. La aceptación no significa olvidar ni dejar de sentir dolor. Implica integrar la realidad de la pérdida en la vida cotidiana de una manera que nos permita la adaptación y la reconstrucción. Voy a presentar hoy algunas características, manifestaciones típicas de esta etapa de aceptación del duelo. Etapa que vamos viviendo. Hoy, le decía a un compañero que me envía con un WhatsApp, ¿verdad? Todas esas frases tan bonitas que nos hablan de las personas, de su recuerdo. Y le digo, son bonitos los pensamientos, pero no están aquí. Los seres que amamos se han ido. Y con o sin esos pensamientos tenemos que seguir viviendo. Dice el dicho popular, el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Me parece grotesco, la verdad. Pero así ha ocurrido a lo largo de la historia. Tal vez algunos seamos mucho más sensibles a las pérdidas, motivados pues por los apegos que tenemos. Pero aún así, sabemos que nos vamos a ir y nos vamos a ir sin nada. Hablando de la aceptación, primero está el reconocimiento de la realidad. Durante esta etapa de aceptación, comenzamos a reconocer y aceptar la realidad de la pérdida. Eso no significa que todo se supere y quede perfecto, sino que seguirá doliendo. Seguiremos teniendo tristeza, pero la intensidad de las emociones irá disminuyendo. Momentos de bien, momentos de recuerdo, momentos de tristeza. Por eso tenemos que ir ajustándonos a una nueva realidad. Y la aceptación implica ajustarse a ella. El ser querido no está presente físicamente. La persona en duelo, o sea, tú o yo, comienzamos a encontrar maneras de vivir sin la presencia física de esa persona. Aunque todo nos recuerde a ella. Además del reconocimiento y el ajuste, tenemos una búsqueda del significado. Y es en esta etapa cuando la persona busca un sentido más profundo o un significado más profundo de la pérdida. Puede reflexionar sobre el impacto que la persona fallecida tuvo en su vida. Y cómo esto puede influir en las acciones y decisiones futuras. Yo escribí a la otra vez en mi Facebook personal que yo no había elegido vivir sin su amor, pero sí elegía vivir haciendo realidad las virtudes que él vivió y con las cuales me sirvió, me ayudó, me apoyó, me atendió, me cuidó. Hombre generoso, servicial, entregado. Que esas grandes virtudes que tenía las podamos seguir haciendo realidad cada uno de los que vivimos con él, cada uno de los que le amamos a él. Busca el significado, recuerdo, un recuerdo como siempre amoroso. La aceptación nos hace recordar. Y recordamos esos momentos de una forma amorosa y menos dolorosa. Nos acordamos del ser querido con amor, con menos dolor. Buscando una conexión emocional y un consuelo en el recuerdo. Hay que reflexionar sobre el impacto que ella tuvo en nuestra vida y recordarlo de forma amorosa, de manera que no provoque dolor abrumador. Y los recuerdos puedan ser convertidos en fuente de consuelo y de conexión emocional. Hagamos vida lo que sea muerto. Y esto nos va a ayudar a llegar a una superación gradual, poquito a poco. Aunque la pérdida siempre deja una cicatriz emocional, la cicatriz queda. La persona en duelo comienza a experimentar un poquito más, un poquito más, paso a paso, pasito a pasito, una recuperación gradual. Podemos encontrar momentos de alegría y retomar las actividades diarias. Yo diría que las actividades diarias nunca hay que dejar de realizarlas. Pues ellas ocupan también nuestra mente y nuestra dedicación y nos ayudan a superar el dolor. Y no vale quedarse en el ayer, hay que abrirse a nuevas experiencias. A medida que la aceptación se fortalece, podemos estar mucho más abiertos a una nueva experiencia, a nuevas relaciones. Podemos comenzar a explorar nuevas formas de vivir y encontrar esperanza en el futuro. Es importante destacar que la aceptación no significa olvido ni superación completa del dolor. El duelo es proceso único y personal. Y cada individuo puede vivir la etapa de aceptación de manera diferente. Además, todos podemos experimentar momentos en los que regresas a etapas anteriores del duelo. Y es normal. A mí cuando me preguntan, ¿y cómo estás? Pues les digo aquello de un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás. Por eso la búsqueda de apoyo emocional y espiritual, el consultar a profesionales de la fe y de la salud mental, puede ser muy útil en esta etapa de aceptación. Yo se lo recomiendo. Háganlo, platiquen y vuelquen y consigan encontrar su consuelo emocional y sus nuevas perspectivas para vivir. Mi nombre es Javier Ayastui. Citas con el doctor en Facebook. Javieray arroba hotmail punto com para el email. 22, 92, 52, 52, 50, 19, para el WhatsApp. Para lo que necesiten, ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, Jorge, como siempre, por permitirnos hacer este recorrido de las etapas del duelo que en este momento a mí me están ayudando a superar. Buenas noches. Digo, buenas tardes, perdón. Hasta la semana que viene. Muchas gracias al doctor Javier Ayastui, especialista en ciencias humanas, haciendo la reflexión de nosotros. Nos vamos al corte y vamos a regresar con más.